Ella no le bota, 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 bella, que a la nota con la amiga sin borota, bebé, niño, como a mota, prendí, le borrota, salva, reina loca, pero en el que me provoca, y vamos a darle duro, duro, papi, 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 duro, papi. Oye, te vas a comer. Tra, 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 tra. Dale malante con él. Tra, 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 tra. Oye, te vas a comer. Tra, 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 tra. Dale malante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con el tra, tra. Pero mira cómo luce. Ella en la pista le foca todas las luces. Como Kale, quiero que sea que lo tumbe. En el que siempre ganamos con las nubes. Como el que me provoca, y vamos a darle duro, duro, papi, 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 duro, papi, 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 papi. Oye, te vas a comer. Tra, 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 tra. Dale malante con él. Tra, 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 tra. Oye, te vas a comer. Tra, 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 tra. Dale malante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamos con el tra, pero mira el que me provoca, y vamos a darle duro, duro, papi, 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 duro, papi, duro. Oye, te vas a comer. Tra, 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 tra. Dale malante con él. Tra, 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 tra. Oye, te vas a comer. Tra, 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 tra. Dale malante con él. Tra, 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 tra. Pero mira como luce, la pista le enfoca todas las luces, como calle quiero que se que lo tumbe.